Música Ya nos escuchan guitarras por los secos de la sierra Por donde andaba el mochomo, la gente aquí lo recuerda Están pidiéndole a Dios, que salga y que pronto vuelva Música A como nos hace falta, el de la barba cerrada Dice la gente en la sierra, al llegar la temporada Cuando estaba aquí el mochón, el tono se acarreaba Música Donde al pleno se paseaba, que recuerdos tan bonitos Más allá por el potrero, donde tenía su amorcito Música Que con nadie ha trabajado Yo nunca pongo a mi gente, pa' que les quede más claro Música Adiós hermano de mi alma, que me fuiste por delante Tu apodo era el botas blancas Y también el ayudante Diste la vida por mí Puros traidores buscaste Música Música ¡Suscríbete al canal!